muy buenas gente aquí míster danieco con el partido inaugural del mundial 2014 de brasil entre brasil y croacia voy voy a manejar a croacia vale para ver si le amargo el debut a brasil a ver qué tal sale y también porque me gusta mucho ese tridente entre modric rakitic y manzukic que ahí lo tenéis en la imagen ese es rakitic con el 7 y luka modric con el 10 así que vamos a ver si nos sale un buen partido me gusta me gusta la selección de croacia al igual que la de bélgica tiene un equipazo bélgica espero que lleguen muy lejos son las selecciones que me caen simpáticas así que nada vamos a ver lo dicho a ver si la marcamos el debut a brasil y bueno a ver si os puedo traer también los partidos de la selección de españa vale contra contra holanda contra chile y contra australia ahí veis a la selección de brasil como veis con lo con la camiseta oficial la nueva que tenéis a marcelo a dani alves david luis julio césar tiago silva ahí están todos gran gran selección la que tienen pero a ver si somos capaces de amargarle ese debut así que nada chavales esto empieza ya ahí tenéis a bajo o yo como se diga y bueno pues esa es la alineación de brasil ahí la tenéis y ahora pues supongo que saldrá la de croacia vamos a ver si es verdad ahí la tenemos completicosa corluca serna también un clásico eduardo jelavich tiene buen ataque también jelavich de del everton eduardo estuvo en el arsenal pero no sé si está ahora en el dinamo de zagreb me parece venga y esto empieza ya vamos a ver qué tal en bien bien aunque creo que los botones no estaban así antes hostia hostia venga 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 hostia que buena chaval la tenía que haber golpeado un poco más abajo cuando el balón estaba más abajo ha golpeado ahí sí sin botar si llega a entrar eso chaval bueno pues en la primera ha sido de croacia bastante peligrosa esa es buena vamos manzúkic fuera fuera bueno bueno segundo aviso segundo aviso con peligro llevamos cinco minutos bien jelavich oxigenando el juego eduardo vamos a ver si entra es el portero bien ganamos todo por arriba madre mía falta vale primera tarjeta del partido de hecho pupita quien es este dante o paulinho no sé yo creo que dante tiene más pelo la maja de paulinho pero no lo sé no estoy seguro se parece a ho vamos esa es buena yo la vi uff córner a ver qué tal arriba tira uff venga que seguimos joder fuera de juego bien ay joder bien ahí recuperada Corluka serna que era fuera de juego pero el árbitro ha dejado seguir bien uff joder uff que buena hombre que pita falta el tío si no le he hecho nada tu liga madre mía vale bien portero mmm que mal bien 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 recupera esa venga tocando tocando eso es venga aquí venga aquí venga aquí joder a ver cuida la contra cuidao cuidao oh que buena que buena que buena que buena y llegada ay que pena tío por poco a ver bueno 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 uff vale bien fuera 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 si me la llevo bien joder otra vez otra vez el mismo jajaja jajaja ahí van los compañeros los jugadores acercándose para ver si está todo ok fuera no hombre venga 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 pita falta venga tarjeta la virgen que árbitro más tarjetero a ver cuidado vale bien venga arriba arriba hostia fuera madre mía venga uuuh que buena vamos como lo ha matado aquí con el pecho joder que lento uuuh que buena mierda déjala 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 eso es vamos jelavich tira y vamos si señor gol 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 0-1 jelavich a la media vuelta que bueno eduardo pamantzukic y este para jelavich que se da la vuelta y se va de marcelo y tira tirito cruzado muy difícil para julio césar reanudamos el encuentro con 1-0 mmm joder uuuh uuuh y uuuh hostia que tiros ha sacado que poquito ha faltado chaval mmm que buena uuuh que buena era esa venga venga descanso bien 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 40-60 posesión de balón para mí esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte venga eso es buena falta falta bien 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 tranquilo tranquilo de serna que no sepa tanto no sepa que de cabre venga vamos a ver como la ponemos uuuh que floja tío y le da casi todo de potencia buah ni para uno ni para otro vale bien que van cabaseich bola venga ostia chaval que tiro ahí a la media vuelta en el aire que bueno Por poquito Joder, nadie sube por aquí Uff, venga va No, tío Ahí no quería yo Hostia, cuidado Que tiene la tarjeta No, tío No me jodas Si es que no sé por qué se han cambiado las teclas A los botones Y lo que era una entrada normal Ahora se tira al suelo Entonces Por eso me estoy tirando más de la cuenta Y tengo tanta tarjeta Uff Uff Bien, bien, bien No va a llegar, no Ni de coña No es que sea muy rápido Eduardo Con él Vale, bien, bien, bien Buena presión Venga Le doy a tope Y uff W la saca Vamos a ver Uff Capitado Oh, fuera juego Venga, venga Llega, llega, llega Vale, bien Ay, qué pena Marcelo Marcelo recupera Uff Hostia Qué buen corte Ahí Lo que pasa Era Madre mía Joder Joder Mierda Vale, bien Falta Quitao Venga Venga A ver A ver Esta Joder Joder Qué corta Se quedan Chaval Bien, bien Corta Ahí Corluka Cuidado 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 Hostia William Bien Al suelo Ahí Muy buena Está buena Está buena Vamos Joder Bien Vale, vale Modric Venga Tira Uff 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 Por poquito Venga Bien 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 Eso es lo que hay que hacer Un minuto 74 Ya Y estamos con uno menos A ver si aguantamos el resultado Por lo menos Cuidado Quitársela Arriba Uff Hostia 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 Que se ha dado en el larguero Chaval Cuidado Uff Pero tío Y mi portero Que polla hacía Que ha dado en el larguero Tío Hostia Cómo se ha envenenado ese centro Pero que mi portero No sé que hacía Venga Vamos Vamos a la contra Joder Qué poco corre Serna Cuidado Eduardo Que tiene amarillo Venga Uy Mierda Un poquito a falta Cago en la leche Entrar en danes Por Oscar Venga Vamos Vamos Sube Ahora Ser buena Y Pero ser de David Luy Chavo de amar Venga Bien cortado A ver Toca aquí Eso es Venga Arriba Qué buena Eduardo Por la Centro pasado Segundo Sí señor Geravich Segundo de Geravich También Qué centro Pasado Y cómo Cómo remate de cabeza Qué buena chaval Ahí lo vamos a ver Bien Ese centro Muy pasado Y en el segundo Palo Geravich Remata de cabeza Placer Sí señor 0-2 Y con uno menos Minuto y 109 Sentencia el partido Bueno Cuatro minutos De añadido Falta tío Venga hombre Y otra amarilla La virgen Bueno Tiene este El brazo flojo Bien Bien Hola Virgen Otra falta Madre mía Uff Hostia Qué parado Mucha vale Buena Buena Esa Estaba lejos La falta Pero Iba bien Venga A ver el córner Aunque esto está acabado Uff Hostia Otra Chaval Qué buena Esa Remate Difícil Y la estirada Otra vez Córner Vale Vale Bien A ver Cuidado Tenía que haber tirado Bien Vale Final Final del partido Bueno gente Pues el partido inaugural Le hemos conseguido amargar El debut a Brasil Así que Nada Espero que os haya gustado Tanto como a mí Like si fue así Suscríbete si aún no lo estás Y nos vemos en la próxima Sed buenos, sed felices Y hasta luego Adiós